150 para la Weber, para Karolina y Weber. Vamos a ver ya, a empezar a ver otra gimnasia de otra edición. Rizad Dinova, de Ucrania, 26.050 con el aro, 26.600 con la pelota ayer. Vamos a ver las ucranianas con su estilo propio. Buen giro. Música Música Buen giro. Ya estamos viendo otro tipo de gimnasia. ¿Cuántos años tendrá Alvina de Regina? Si Irina debe andar por los 45, 48, esta mujer debe estar ya en los 70 o así. Es que llevo viendo a toda la vida. Qué buena, qué buen giro ha hecho esta gimnasta, Ana Rizad Dinova. 18 años.